para unión financiera sigue con la pelota mete balón interior muy abajo para Felipe para Felipe Dosanjos moviendo Fabio Santana para Andrew Wilder cinta de 3 balón que le deja madre mía ay mi madre Fabio Santana mete interior para Felipe hay falta abajo de Alzamora Carlos Martínez 10 segundos de posesión pelota interior para Felipe Dosanjos defendido por el lado de Metrios levanta canasta que no vale sigue Dani Pérez choca con Alfonso Alzamora no hay falta pelota interior para Felipe Dosanjos intenta ganar la ventaja canasta Dani Rodríguez digo Dani Pérez perdón esto me pasaba el año he pasado muchas veces Felipe Dosanjos debajo de la pintura de unión financiera balón interior para Felipe Dosanjos Dosanjos en la pintura y Pérez Bogota recibe el bloqueo de Felipe se va para adentro invierte para Felipe canasta Bogota el base catalán defendido por Rubnik se va para adentro y hoy sabaca fuera para Viller el triple no Lucas Rubnik y Leonardo Demetrio juega unión financiera Dani Pérez para Felipe Dosanjos ganasta de Felipe la segunda división B valló ahora pérdida de balón de Lambombard no encontró ahí a Roma Bas en la esquina donde siempre está y la mueve por no ir con algo de renta al descanso Dani Pérez Dani Pérez votando mis comentaristas pues aquí disfrutando del partido porque el micrófono lo tienen en la mano de puro milagro con Dani Pérez marcando jugada siete segundos y bajando Dani finta de tres balón interior para dos años con lo cual dice mucho de hoy ahí pudo haber faltado en ataque de Loper que echó el codo sobre Marc Blanche recordamos muchísimo le echó de menos yo en la pista a ver si se recupera pronto de sus problemas de rodilla que buen balón interior ahora de Dani Pérez sobre falta que podría haber sido la expulsión así es Loper con el balón ahí está balón interior para dos años Borrazo Borrazo y el balón el último tocar puede ser que fuera Felipe Dos Anjos porque claro el balón calla jugando Unión Financiera Felipe Dos Anjos saca fuera para Loper para Felipe Dos Anjos defendido por Alzabora juega para Fedeu Santana la pelota para Derweiler 3-3-3-3 no Unión Financiera Baloncesto Oviedo lo hace mediante Felipe Dos Anjos Felipe Dos Anjos contra la Mothman posteando casi la pierna 32-30 3-14 para llegar al final del segundo cuarto Manu Rodríguez Manu Rodríguez balón interior para Felipe Dos Anjos corta por Deba Fabio Santana jugando para Andrew Wilder este para Felipe Dos Anjos moviendo muy bien el balón para Oviedo Loper se levanta desde dos se prepara Bota se eleva canasta ahora los libres para Felipe se prepara ya para lanzar el primero no no lo consigue Rupnik para silenciar Pumarín ahora Felipe de nuevo en la réplica dos puntos para Felipe Dos Anjos el bloqueo de Felipe Felipe en la continuación no lo ha visto Dani Pérez claro el rebote lo va a capturar Nebel el sal juega para Dani Pérez se va para adentro la bombita sobre la defensa de Mbaye no rodea haciendo las labores de retransmisión para Es Radio Oviedo enseguida se incorpora ya la retransmisión pero bueno arrancamos ya sin más dilación lo hacemos David Terceño 38 a 41 balón que controla el equipo obetiense seguimos con la retransmisión gracias a nuestros compañeros Felipe de los Güey Sergio Cea si no era libre será un tiro Wilder desde su casa la falla rebote fácil para dos años hecho de menos ese juego alegre y vistoso que teníamos el año pasado falla a Oviedo rebote para dos años dentro de la pintura al ganchito al hierro otra vez rebote moviendo el balón Johan López la juega de tres la réplica al hierro rebote importantísimo el último con tocar fue Felipe Juan Pizutina de cara a la pelota a Gerard Sevillano el lanzamiento de voz de Alfamora va a pelear el rebote canasta del Granadino ahora hay falta de Felipe con la pelota definido por Dani periódico juega para Miquel Felipe Miquel Felipe mete interior para Alfonso Alfamora definido por Felipe los años sigue Alfamora se da cajura para Felipe a punto de perder sigue Alfamora se levanta recibe el tapón de Felipe lanzura la pelota felices y se ha llegado y Alfamora al final la ha recuperado ya su marcaje pues está Alfamora le ha levantado los E2 se queda corto el tiro se acaba Dani Rodríguez Lamont Vance Marc Blanche y Urko Tegui mientras que Unión Financiera balanceó este Oviedo Dani con Urko Tegui sube ya Marc Blanche que recibe con él está Manu Rodríguez balón interior para Lamont se quedó sin ángulos 5 para Oviedo ahí está Marc Blanche Marc Blanche moviendo el balón para Lamont Vance se lleva el gorro ahora de Felipe va el tiro de 2 7 segundos y bajando vamos a ver el balón interior para Lamont se acaba la posesión 3 segundos tiro muy forzado de Lamont Lamont lo recibe con él está Felipe Dos Anjos defendiendo con antebrazo ahí está Lamont se queda sin bote 8 segundos hay que hacer algo Lamont busca un tiro van a recibir el bloqueo de Emballe sigue Rubnik mete bola a izquierda para Sevillano 8 de ajo el López y Severo estaba solo pero esta vez no lo hizo el triple juega Rubnik golón interior para Emballe buena la defensa de Felipe Dos Anjos el último 7 minutos y medio para llegar al final del primer cuarto Rubnik pelota interior para Emballe la defensa de Felipe obliga a fallar a Emballe el rebote lo caja Alfonso Alzamora que también ha entrado al partido se levanta de dos Alzamora no anotan mando para Lleida Lleida mete el pase para Demetrio sin mirar Rubnik y tanto el juez sin mirar jugada de Lleida canasta de Nebels uno arriba unión financiera pelota para Emballe tapón de Felipe Dani Rodríguez Dani para Marc Blanch ahí está Marc que ahora le saca la falta a Felipe buen rebote ahí de Gabas Maldunas que la verdad que una buena defensa ahora un buen pase a Lamont Bars que se va a colgarnos vamos a ver Dani Rodríguez tiene el bloqueo directo de Lamont Bars Dani Rodríguez con el balón 5 segundos 4, 3, 2 balón para Urko hacia la izquierda para Demetrio Demetrio otra vez con Emballe Valle tiene la pelota Lleida balón interior para Demetrio el ano pasado no consigue anotar pelea en el rebote se va votando que la izquierda juega la parada Demetrio desde muy lejos se hace volar a Drew Wilder se va para adentro solo machaca la acaba de una falta Dani Pérez así lo parecía el balón de Rubnik si mirar vaya asistencia con Rubnik Rubnik se da la vuelta balón para Marc Martí luego reclama todo el mundo pasos no los pita nadie defensa de Pumat de Rodrigo se va Rubnik de Félix la bandeja la nota rebote Emi Andújar Emi Andújar con Dani Rodríguez bloqueo directo de Urko se queda Urko en su zona 2-2 a la esquina y abre hacia Jordan Zamora Jordan para Urko que encuentra la autopista Enström Dani con Urko ya sube Marc Blanche a recibir con él está Manu Rodríguez juega otra vez para Dani Lamont porque si no nos podría haber hecho ya un traje si no nos hace un hijo hoy Felipe dos años Lamont desde el poste alto Gabas Maldunas con el balón Emi Andújar Emi para Josep Nebels Nebels en la pintura no hay pasos aunque lo reclamaba el público de Pumatín el último tocar ha sido Felipe dos años anterior para Demetrio definido por Lofberg se acaba el tiempo hay que tirar el gote para el ruge Pumatín balón de Nebels Nebels no ahora no Envalle captura el rebote y tampoco agota Nebels y enle ruge vaya ruido que hay en Pumatín Rodríguez para Nebels de 3 no el rebote para Felipe Felipe los años 30 segundos Rodríguez de 3 no el rebote para Envalle y falta personal en ataque ahí está Dani con el balón pintando para Romá esta vez sí de 3 de 3 de 3 al aro el rebote largo se lo queda Felipe dos años segundo se bajando otra para Desatascadores Rodríguez hasta la cocina se para la bombita la falla el rebote arriba al interior al final prefiere jugar Colamont en el poste a los Romá solo de 3 de 3 de 3 al hierro el rebote se lo queda jugamos el 5 por 5 al final Marblanch con el balón en la esquina balón interior para Maldunas que ganchito qué pena se pasea por el aro por el aro